Hoy está peor que la aula mía, esto es la verdad, sinceramente. Gracias, don Roy. Entiendo que usted pueda estar molesto, por favor, nada más pedirle respetuosamente llamar al orden, respetuosamente general, no es solamente a usted. A todos los que estén en alteración del orden, por favor, llama al orden respetuoso. Es un tema respeto. Si quiere intervenir, haga uso de la palabra, don Roy, en un micrófono. No, es que si no, al final de cuentas, queda uno como malo en la película y usted no interviene como corresponde. Tom, la palabra. Con respeto, ¿verdad? Con respeto para no incurrir en problemas. Gracias, señor presidente, por darme la palabra. Buenas noches, compañeros, y buenas noches a las personas que nos siguen en redes sociales. Para mí es muy difícil ver que estamos discutiendo aquí, tenemos 20 minutos de estar gastando, esto es un circo. Y soy yo el malo de la película. ¿Por qué esto es un circo? Lo voy a decir así, peladamente, directamente. Estos señores vienen de su hora laboral, sacan el rato, se sientan aquí y vienen respetuosamente a darnos una explicación. Ok, perfecto. Sí, tiene que estar presente la Asociación de Desarrollo. Yo eso lo entiendo, pero como dijo don Ricardo muy bien ahí, hace 5 minutos, 10 minutos. Esto no lo están grabando. O sea, ¿por qué no le tomamos la palabra a estos señores del ICODER que tuvieron la gentileza de venir hasta aquí? Que sacaron su rato de venir hasta aquí. Ok, los escuchamos, los oímos. Ahí están los ingenieros de la municipalidad. Los escuchamos, los oímos y después invitamos a la Asociación de San Roque o los volvemos a reunir. Pero tener la gentileza de que esta gente hable. O sea, eso es lo que a mí me tiene molesto. O sea, señor presidente, perdóneme. O sea, yo lo entiendo a usted y espero que usted me entienda a mí. O sea, yo no estoy molesto por ninguna otra cosa. Es que es un circo esto. O sea, tenemos 20 minutos discutiendo lo mismo. Y no es mi hígado, no es Roy Rodríguez. No, caigamos en razón, señores, por favor. Y con el respeto de don Guido, yo no tengo nada contra la Asociación de Desarrollo San Roque ni tengo nada contra que no vinieran o sí vinieran. O sea, no, es la actitud de todos nosotros. O sea, perdón, tal vez no lo expresé antes de la mejor manera. Bueno, ahora lo estoy expresando de la mejor manera. Vea que doña Carla votó en contra. O sea, bueno, pero todavía yo me levanto a decirles, por favor, recibamos a esas personas y ni pelota me dan. Por eso estoy molesto. O sea, no estoy molesto por la situación. No quiero, no quiero tampoco que ustedes se enojen conmigo ni piensen que yo soy una burrotomasa o una persona con el hígado en la mano. No, simplemente, por favor. O sea, en serio, entremos en razón. ¿Por qué no atendemos a esas personas? ¿Verdad? Eso es todo. Eso es todo lo que yo quiero. Y en serio, vuelvo a pedir disculpas. Muchas gracias, don Roy. Gracias. Gracias, don Andrés. Don Roy, de verdad, y usted sabe que yo lo estimo, pero la forma en la que usted se manifiesta aquí no es de una persona educada. Don Roy, me permite, estoy yo en este momento en el uso de la palabra. Yo estaba en silencio mientras que usted estaba exponiendo. Gracias, gracias. Florcita, la cara que hizo con lo que yo leía de aquí a sus labios, casi se cae para atrás. Eso es lo que a mí me, y no voy a terminar la frase. Y no es la primera vez, don Roy, que usted se manifiesta así aquí. Es una falta de respeto, Roy. Disculpe, pero sigue usted interviniendo mientras que yo estoy haciendo el uso de la palabra. En ese caso, yo tengo, entonces, en todo el derecho de pedirle aquí al presidente municipal que si usted sigue en esas actitudes, tiene que salir del salón. Don Roy, ve, es que esas son las actitudes. Parece un niño berrinchoso, don Roy, por favor. Ve. Bueno, don Roy, entonces, compañeros y compañeras, no, sí se está expulsando de la sesión por irrespetuoso. Sí, señor, con base al reglamento y al Código Municipal por irrespetuoso. Entonces, don Roy queda fuera de la sesión al ser las 20 horas 36 minutos del día de hoy por irrespetuoso.